¡Bailando! ¡Bailando! Un saludo para Tantoyuca, Veracruz Saludos para Veracruz de Picolín y todos sus compañeros Kiwi, Chocolín Ahí estaremos pronto en Veracruz Bien, me lo dijo mi madre, estudia, estudia Ya ves, queremos gente que se venga divertida, no queremos gente malgada, ríete ¿Sabes? Voy a trabajar, pero te pido un favor, a mí no me regales dinero A mí regalame un fuerte aplauso y yo me comprometo que se le ganan Fuerte las palmas Eso, pero otro favor, háganse para acá delante para no tener espacio hasta allá Todos hasta acá regálenme su educación, evítenme la pena de soltar de chingarazo, rápido ¡Rápido! ¡Gracias! Se cae gorda señora Arrímase por acá señora Ríase jefe, ya está grande, ya se va a morir, vayase contento Todos nos tenemos que morir y si no, pero primero él Señor, buenas tardes, bienvenido A usted le agarró tránsito, ¿verdad? Se pasó de frente ¿A quién llegó? Señor López Obrador, buenas tardes Yo estoy enojado con López Obrador porque digo que iba a hacer crecer la morena y a mí no me ha crecido ni mal Buenas tardes, ¿puedo grabar a dónde? Los de las tatuas, háganse por acá por favor, esa madre no se cae, está pegada con cemento Gracias gordito Eso, bienvenido Los que están filmando, buenas tardes, arrímase un poquito por acá ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde vienen? ¿Del gabinete? ¿Del presidente o qué presidente? ¿De dónde? Ah, es de comunicación ¿Y esa cosa? ¿Son hermanas? ¿Son hermanas? Ah, es que aquí puro católico Ya, qué bonito Mira, mi amiga tiene calor, qué buena onda ¿Estás en los daños? ¿Sí? Sonríe, mami, esa chamaca Bonita y traire Las caen gordas Espérame, ¿cómo te están cooperando, ganan? Nos están viendo como a Puebla Mucho dinero Es para ustedes dos Pasamos Espérame, espérame Es que me están llorando un par Regalamos otro regalo Vamos a darle a los niños Que estén aquí Unos regalos O sea, regalos, mira Pásamelo Ah, una burbuja Vamos a regalar una Una burbuja ¿Dónde está en la bocina? Ay, es que esta cosa ¿Quién sabe qué está pasando? Se le voy a regalar unas burbujas ¿Quién lo quiere? Al niño que diga yo Al niño que diga yo Al niño que diga yo Al que yo diga Rápido, niño, que venga rápido Rápido, rápido, rápido Le doy un trancazo A su lugar, a su lugar Vamos a irle Arrímense pa' acá Y a la güera Arrímate, güera Ay, gorda, de veras maravillosa Es mi hermana ¿En serio? ¿Verdad que eres mi hermana, hija? A huevo, miren Hijo, no, hay que empezar a alfombra, ¿eh? Ay, los niños Son bonitos los niños Señor, ¿le gustan los niños, jefe? ¿Le gustan los niños? Ahorita le hago uno ¡Eh, globo! Ya, ya acabaron mis carnales Los voy a presentar Para que los conozcas Vengan, hermano Estos muchachos Me dijeron Picolín Dame albergue Y aquí los tengo Y el gordo me dijo Dame el ojo Y ahí me tiene toda la noche Miren, desde Huizquilucan Ellos una vez me abrieron el espacio allá Me dijeron Picolín, cuando quieras Puedes venir para acá Yo también le dije lo mismo ayer Vénganse para acá, canal Pero nada más una vez Pero dale un fuerte aplauso A mis hermanos Desde Huizquilucan Andy Y Tony Fuerte el aplauso para ellos dos Son hermanos Una pareja de su pareja Mira, qué bonito Me da mucho invitarlos Porque ven cosas nuevas Toques el arte urbano Desde Huizquilucan Dale un fuerte aplauso Para Andy Y Tony Fuerte las palmas Qué bonito Qué buena onda ¿Ya te cooperaron, canal? Ya Buenas tardes, señor Bienvenido ¿No va a haber hecho? No, entonces volvete por allá Se lo voy a regalar A la persona que aplaude El grito fuerte en su lugar Al ritmo de la musca A la persona que no pueda Besa la boca Echa la musca DJ Palmas, vámonos El que aplaude fuerte Se lo damos El niño está echándole ganas Ándale, mi amor Es bonito eso ¿Quién querrá otro? Echa la musca Vámonos Mira qué bonito La niña de atrás Nos va a estar El payaso El mi papá Eso, eso ¿Quién, mi amor? Ven por tu regalo Señora, por favor Esa hija Está bien guapa, toda mi cara sacó De alegría ¿Quién quiere más regalos? Pero mira, antes de empezar, te voy a pedir regálame tu educación ¿Cuál de educación? Recórrese un poquito para adelante, pues a veces me regañan Hay poquita gente, pero no me interesa Yo con esa gente trabajo Arribense para acá, mi trabajo Amigo, lo que están viendo allá es la estatua ¡Fuera! Háganse para acá ¿Ya se van? Mérale, ¿son novios? ¡Oh, dale cachito! ¿Cuánto llevan de novios, hija? Cuatro meses, felicidades ¿Y en esos cuatro meses ya o te vano? Ay, dímelo, ni mo que lo voy a estar contando ¿Ya te vano, hija? Apurate, hija, porque esa madre se apesta, ¿eh? El pastel No sean mal pensados Mira, el señor, ¡uh, yo desde que nací! ¿Ya se va, jefe? ¿Qué de ese padre ya cerraron el panteón? Yo soy un desmario, por eso me gusta la gente chingona No queremos gente amargada Mira, el joven de rojo, nadie lo quiere, se abraza solo Eso Ah, ¿por eso me cambiaste? ¿Por eso no contestabas mis llamadas? ¿No que yo era tu mombo asesino? Te estoy hablando, Roberto Vamos a comenzar Me gusta trabajar aquí en la Alameda Hijas, no se estén atravesando, mami Permíteme las penas soltar chingadas, ¿eh? Perdón, psicología infantil Hola, señor, buenas tardes, bienvenido ¿Vamos a ver el show? Venga, se cotorrean, jefe Ay, Dios mío Oye, la gente, ¿quién sabe qué tiene? Gorito, toma asiento, por favor Guardo Déjalo en su idioma Ya ves, yo he hecho desmadre con todo Hay que sonreír Ahorita irá y viene, qué bonito ¡Córranle, estamos ganando despensas! Ahorita que llegue le digo, despénseme, ya no hay Qué bonito Ya se van, ya no hay despensas Ya se van a la chingada Qué bonito que la Y era toda madre ahí Esos niños sí son arrastrados Bueno, hay poquita gente Me gusta trabajar para la gente que le gusta el papá Yo voy a trabajar, pues te pido, a favor A mí no me regales dinero A mí regalame un fuerte aplauso Yo me comprometo a echarle ganas Fuerte las plas Ahorita vas a ver que mucha gente Que va a pasar un jaclaro se viene para acá Aquí en la Alameda la gente es bien chismosa Viene mucha gente, Roberto Que dice, vente, vamos a ver quién se murió ¿No me crees? Mira, chequen, ¿eh? Vean, voy a gritar Y la gente que va allá Va a voltear Checa, ¿eh? ¡Me están violando! Sí, ahí, 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 ahí Hasta la señora dice Vamos a ver si alcanza Qué bonito que la gente Tenemos gente del extranjero Mira atrás de los burros Inmigrantes, vulcanos de familia Hijo, siéntese ya Ustedes en la paz, papi ¿Con quién vienen ustedes? ¿Con quién vienen? ¿Minen por ustedes? Por favor, vándanle el caso Ustedes me van a estar un putazo Pero ustedes no hay niños, ¿eh? Ah, no, es cierto Me gusta de cotorrear con los gente grande Joder, bienvenido Bienvenido Me llamo Juan Diego Buenas tardes Así me gusta la gente cotorre Ríete ¿Quieres ver gente amargada? Vete al pinche metro En el metro los empujas Brincan la puto Power Ranger ¿Quieres ver gente presionada? Vete a la iglesia ¿Quieres ver gente explosiva? Vete a Tultepec ¿Ok? No, ya no voy a contar Si es de allá Porque ya están muy quemados Fuera, apaga tu celular No hay pokémones Vas a encontrar puro Pikachu Mira, ahí viene la hija de Robotina Ahorita que se caiga Se va a poner un roboputazo Así me gusta la gente Amigos, bienvenidas Que van llegando Arrímase un poquito para adelante Regalamos educación Fuera, arrímate Te tocó ese puyán y monos Vamos a comenzar Pero de aquí en adelante Yo no quiero gente amargada Te pido un favor Ríete ¿Eres gente amargada? Quédate en tu casa Meta tu cama Tápate con algo Echa tu pedo Y ahógate solo ¿Ok? No, la gente sabe una pendejada ¿Qué pasó? ¿Ya le dio frío? Sí, ya sé jefe ¿De dónde viene? ¿De qué patio? Ah, su chico Sí, si me voy Señor, me va a ir bien Porque diario viene Diario viene Nunca coopera el culero Ya se van abuelita Cuídese mucho ¿Ya hizo café? Es que anoche hizo verde El mole Ya ves Así que éramos gente Si uno te pasa a ver Que la gente va a llegar Sécate las manos de ahí Por eso no engordas Mira chavo Nomás Ay, ¿dónde compré pasitas? ¿Te imaginas yo? ¿Dónde compré coco? Ok Hola, güera Hello La de los lentes Acá arriba Hola ¿De dónde? Brasil ¡Brasil! ¡Paisana! Yo soy de Brasil Y Guatemala Acá abajo ¿Te gusta México? Más te vale Porque somos un chingo Me caen bien los de Brasil Cuídate mucho Y dile a tus amigos De la pinche Fútbol Que no sea pinche Ay, ¿quién me pegó? Me pegó La rastrándose ahí No era falta Cuídate mucho mi amor Como dicen ustedes allá I love you Su fundi yo Ya viste Desde Brasil Vine a ver mi show Tú me tienes aquí No me aprovechas ¿Vale? Vamos a comenzar Damos tercera llamada Y damos inicio Pero te pido un favor Te veo que estás apendejado Te cargo carrilla Yo no quiero gente amargada Otra vez Háganse para acá Covenazo con la chica Arrímase un poquito Por acá adelante A donde estás sentados Para allá empezar Es más desmadre No fumes hija Te va a dar el sida Una vez que trapo la colilla El joven Arrímase para acá Tú estás pendejo Güey La gorra va para enfrente No para atrás O caminas para atrás Ahí voy Ay Dios mío Y otros pendejos Se la ponen así ¿Qué vas a dar vuelta? ¿O qué pedo? Vamos a echar desmadre Ríete Vamos a comenzar Hasta Chingada madre Aquí hay una raya blanca Todos a la raya Acá pendejo El canal Contorno Ya gracias Hermano Gracias señora Con el bebé Si quieres sentar Sacas una silla mañana Y ya se va Una y tú Y ya se va Caminando Ya ves Así que hizo la gente Cotorra Vamos a comenzar Las tres chicas Super poderosas Bombón Burbuja Bellota Y atrás Jojojojo Vamos a comenzar Pero te pido Un favor Juven de rojo Bienvenido Arrímase un poquito Por acá Licenciado Gracias Esa es la gente Que yo quiero Ahí viene tu juvenazo La señora atrás También Viene cuidándola Porque no me chingen La papa Señora buenas tardes bienvenida madre, va a haber el show, es que es una junta de vecinos, mira que bonito que la gente, no sean culeros, mira ese güey viene a vosotras jodeados, se le cansa una y sigue la otra, hasta por acá canadito, hasta esta raíz, arriba, mira, ancina, no miren de Toluca de seguro, hasta para adelante, para adelante me quieres violar, saquese chingar a su madre, donde me pongo, ríanse, mira el jovenazo que viene a estar con su novia, arrímese un poquito para acá carlán, enséñales a los que vienen de Toluca como se arriman, ya vieron hija, ya vieron, huisi lo postli, para eso vengo de Nueva York, ahí están de tercos, vámonos para México a divertir indígenas, no me entendieron, bueno, señores voy a trabajar, si llueve, hace, no, ya va a llover, vale, madre, si llueve, hacemos lluvio acuático bajo el agua, va, se oscurece, es un nocturno, señores, quieren que le sigamos, empecemos, o le paramos, porque va a llover, yo lo hago para que no se mojen, mis cosas, ah, ustedes me valen madre, pásame, se me cayó un huevo, ah, no es la pelota, señores, vamos a una pequeña pausa de 5 a 10 minutos, mejor regresamos, porque regresamos, un favor, den un fuerte aplauso a mis hermanos que vienen de visita, Andy, Tony, fuerte aplauso para ellos que vienen de visita, y señores, mejor descansamos, si ves que no llueve, regresense, y si ves que llueven, ya no vengan, adiós, chicos, cuídate mucho, cachetón, ¿es tu novia? y la de ayer, no, señor, que allá viene con un putito, eh, bueno, le seguimos, a ver si no llueve, si llueve, regresense, le voy a seguir, ya, mamá, no, si ya está esperando, pero, ¿le seguimos a este canal? aunque nos mojamos, órale, pues, y eso, van, me dicen, eh, mejor me voy a mojar en lo seco, ah, ¿te vas a sentar? está bien guapa tu novia, eh, la engañé, mira, vine pasando a la mamá de Vicente Fox, trae las botas puestas, señores, no, mejor sí, canola, porque era, descansamos, 5 minutos, señor, regresamos,